La cuestión salarial de personas tanto docentes y en este caso no docentes también representa el 90% o el 91% de la erogación en la nómina salarial es la plata que reciben las universidades. Los docentes universitarios con el desfasaje inflacionario que hubo en diciembre, enero y febrero hemos tenido una pérdida de más del 50% y por lo cual las paritarias que son bilaterales que son tanto, tiene que estar sentado el empleador como el empleado el gobierno nacional se sigue manejando con un criterio unilateral en donde no acepta los petitorios nuestros de actualizarnos no decimos que el 50% que se pague en un solo pago se actualiza en otro pago sino decimos que nos establezcan un plan de actualización en donde en el transcurso de 3 meses a lo sumo podamos recuperar esa suma perdida. Esto nos afecta de plena medida porque el gobierno nacional simplemente nos da un aumento mensual en este último mes fue del 9% pero lo hace unilateralmente y nosotros como paritarios firmamos el acta paritario rechazando el citado aumento y en este momento lo vemos como un proceso difícil, sinoso, escabroso seguramente la próxima semana nos vamos a reunir con la gente de la Secretaría de Trabajo con la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Educación, el secretario Torrandel y veremos, o sea, que se presenta de nuevo sobre la mesa de negociación pero también es cierto que al docente universitario no le gusta hacer paro no por una cuestión de que sea, esté en contra de la medida sino que son tiempos en donde nosotros tenemos los parciales, los prácticos, los seminarios los trabajos integradores, los trabajos de campo y se está cerrando el primer semestre y debemos ser también cuidadosos con el tema del alumno, de los padres que hacen el esfuerzo para que su hijo vaya a la universidad pública y este es el gran desafío lo tenemos que hacer, sí, porque es una medida legítima que está garantizada tanto por la ley de instituciones sindicales como por la Constitución Nacional lo pensamos junto con el tema del aumento de presupuesto de las universidades públicas lo cual para nosotros es un gran aliciente que se haya logrado un acuerdo tanto con la UBA como con el SIN donde están todas las universidades públicas nacionales pero como le vuelvo a decir, el aumento de las universidades públicas representa un 10 a un 12% en el monto total que reciben las universidades la masa salarial representa entre el 90 y el 91% dentro de todas las universidades públicas y para tener buenos docentes universitarios, para tener docentes capacitados y formados los docentes tienen que tener un sueldo acorde, no significa ganarle a la inflación pero por lo menos estar empatado. Recuerde usted que nosotros cada 7 años no somos como planta permanente como nosotros repartición del Estado, cada 7 años los profesores nos tenemos que someter una evaluación académica externa, si nos va mal en la evaluación académica externa tenemos 2 años para volvernos a presentar y si fracasamos de nuevo en esa evaluación nuestro cargo se llama concurso público y antecedente de oposición en todo el país con los JTP y con los ayudantes primeras cada 4 años la evaluación entonces lo nuestro también, como estamos dentro de un régimen especial si nosotros quedamos fuera del sistema, nuestros aportes no los podemos llevar a otro sistema en la jornada de ayer fue una adición muy alta, calculamos del 70% aproximadamente y hoy estamos merituando 11 de la mañana, vamos a tener un nuevo recorrido y nos dirán aproximadamente si se agrandó o se redujo la adición al paro como les digo, el paro para el docente universitario es lo que menos les gusta que hace el paro pero no porque esté en contra del reclamo ni nada por el estilo sino porque tiene un fuerte compromiso con la universidad pública, un fuerte compromiso con el estudiantado y con los padres de familia que hacen un gran esfuerzo para enviar a sus hijos